Llegó Boca al Hotel Quorum de aquí, de Córdoba. Vemos los hinchas ceneises que están presentes. Los futbolistas ingresaron ya al hotel para esperar el partido frente al Central Córdoba de Rosario. Ahí están todos los hinchas ceneises que vinieron, como siempre, a esperar al plantel. Y arranco este informe contándoles que voy a poner la nota de Darío Pipa, Benedetto, durísimo, durísimo. Darío Pipa Benedetto con Agustín Almendra, durísimo. Y a Alan Varela le marca la cancha. De acuerdo con la decisión que tomó Sebastián Bataglia, Darío Pipa Benedetto se planta, planta bandera, fue elocuente contra Agustín Almendra. Fue elocuente. Quiero que lo escuchemos, que lo repasemos. Es una nota imperdible que hicimos aquí, una ronda de prensa, pocas veces visto lo que un jugador, un futbolista, habla de otro. En este caso, lapidario fue Pipa Benedetto con Agustín Almendra, que se entrenó con reserva, como también lo hizo Alan Varela, por dos cuestiones disciplinarias diferentes. Pero dos cuestiones disciplinarias. También pongo una frase de Sebastián Bataglia. Si les parece, pongo la frase primero de Sebastián Bataglia y después de Darío Pipa Benedetto. Atención. Imperdible. Yo no voy a entrar en detalles, pero ya te digo, fue una indisciplina que es complicada, entonces siempre lo quisimos ayudar y es verdad, yo dije que siempre estábamos a disposición de todos, pero bueno, uno tiene que tener también un cierto límite en algunas cosas como para poder acompañarlo y hay cosas que ya se van de la banquina, como decíamos recién. Vamos sobre un carril. El que quiera estar, bienvenido. Aquí viene Sebastián Bataglia, el primero en bajar, el profe Zacarías Gallero, detrás de él. Juan Ángel Cruz Poviesa, Mariano Errón, Fernando Galloso, el profe Alejandro Blasco, todo el cuerpo técnico de Boca, Cal Izquierdos, ingresando aquí al Hotel Coro, Marcos Rojo, Pipa Benedetto, que va a venir a hablar con nosotros, lo veo a Gastón Ávila, también Esteban Rolón, vamos a apretarlo a Pipa Benedetto, gracias Pipa por estar con nosotros. Lo escuchamos a Pipa Benedetto. Esperando por lo que será este compromiso de Copa Argentina, otra competencia más, el objetivo sin duda es que volver a ser protagonista como el año pasado, Sí, la verdad que es otro partido que se nos presente, importante, y ojalá que salga todo bien, trabajamos duro durante la semana para que salga todo bien. ¿Es muy importante para aquellos que no vienen jugando tanto este tipo de competencia? Sí, claro, claro, porque es una prueba para demostrarle al técnico que están, que cuando lo necesiten van a rendir de igual o de mejor forma que por ahí los chicos que vienen jugando bastantes partidos, así que ojalá que mañana lo hagan bien y le demuestren al técnico que están bien. Bueno, Pipa, si llega al partido tal vez, hablando mucho de lo extrafutbolístico, ¿qué pasó ayer y sobre todo cómo está el plantel en base al partido de mañana con lo sucedido ayer con Almendra sobre todo? No, tranquilo, muy tranquilo. Son cosas que a la larga iban a pasar, es algo que no se contaba más, se respeta muchísimo el plantel, está igual que el cuerpo técnico, pero está de la misma manera y bajamos a muerte la decisión del entrenador, junto con el consejo también. Creo que hay cosas que sobrepasan el límite y creo que la decisión que se tomó no es la correcta, hoy estamos tranquilos, hay un grupo muy lindo, humano, con una competencia muy sana y la verdad es que esto había que ir sacando de raíz y se sacó de raíz. Pipa, me quiero quedar con esta respuesta tuya. Cuando decís, hay cosas que no se aguantaban más, en algún momento no iban a pasar, porque evidentemente esto ya está iterado y hablas particularmente de cuestiones que quizás también afectaban al grupo, no solo al entrenador. Claro, claro, bueno, por eso el grupo está muy contento con la decisión que tomó el cuerpo técnico. Vuelvo a repetir, hay cosas que dentro del grupo tampoco se aguantaban más, lo hablamos con el entrenador, lo hablamos con el consejo, los referentes de la TET, y era algo que tenía que pasar. Y bueno, sin ir a los detalles, creo que hay cosas que no se dicen, sobre todo hay que respetar, tanto al entrenador como a los que se rompen del lomo al lado de cada compañero, más allá de que se juegue, que juegue uno de titular o de competencia, siempre tiene que estar sumando. En este caso no era así, nunca se entendió o nunca entendió Agustín la camiseta que tenía puesta y creo que es una decisión correcta y hoy estamos muy contentos. El técnico habló de dos situaciones diferentes, la de Agustín y la de la pareja. ¿No se habla justamente de Agustín? No, en este caso, bueno, Alan creo que también es una decisión correcta, porque creo que es algo que es mejor a tener remedio, el técnico todavía hay que seguir a consumir el dolor, en el caso de Agustín es algo que es irremediable, pero Alan de a poquito tiene que ir entendiendo las cosas, es un chico, tiene muchas cosas que aprender y yo creo que hay que acompañarlo y bancarlo más allá de la decisión que tomó, yo creo que le va a servir. Vipa, ¿vos cómo lo viste a Sebastián? Porque evidentemente, bueno, el Mientras se metió con un tema muy delicado, sobre todo porque, bueno, se lo ha mencionado también en los medios sobre las decisiones que tomó Sebastián Bataglia. ¿Vos cómo lo viste? Y en este caso, ¿qué charlas han tenido los referentes con él? No, estoy firme, y en su caso, en mi caso, si hubiese estado en su posición, a lo mejor hubiese sido peor, ven, vuelvo a repetir, la falta de respeto no está permitida, hay cosas que no se dicen, lo tomó como un buen director técnico, como un caballero, pero bueno, después cuando fuimos a hablar los referentes con él, estábamos todos en la misma línea, jugador que no quiere sumar para Boca, no sirve dentro del plantel, y por eso tomó la decisión que tomó, por eso el plantel está muy contento con la decisión y luego ha calentado el plantel. Vipa, ¿y a vos te sorprenden estas situaciones? ¿Y se arregla solamente con un consejo todo esto que lo piden? No, en el caso de Ana sí, en el caso de Agustín creo que se habló ya demasiado, esto viene a cerrar, incluso hubo otro problema, yo no estaba presente, pero hubo otro problema, y se cortó de raíz, así que estamos muy contentos con la decisión que tomó el entrenador. Darío, ¿no crees que esto se podía haber cortado antes y que no trascendiera todo lo que pasó y que no perjudique al plantel? Agustín es un jugador de club y características le sobran para jugar, pero mentalidad no, y lo que estaban tratando de hacer era tratar de buscarle camino y tratar de ayudarlo también para que cambiara la postura, cambiara la mentalidad, y bueno, esto era algo que tenía que pasar, ya no se aguantó más, y se cortó de raíz. Tipa una de fútbol, una de fútbol simplemente, mirá, Boca está convirtiendo goles, parece que en algún momento es como que frena esa actitud de ir a buscar algo más, ¿por qué sucede? ¿Qué ves vos dentro del campo que Boca no puede superar esa expectativa? Yo creo que son cosas que se tienen que corregir, las estamos corrigiendo, y somos conscientes de que por ahí en el segundo tiempo nos estamos quedando un poco, pero bueno, estamos sacando buenos resultados, más allá de los empates, todavía no hemos recibido una derrota, incluso hace 10 fechas que Boca no pierde. Como siempre hay muchas cosas que corregir, pero rescatamos lo positivo, hay muchas cosas positivas, y bueno, una de estas que decís vos son cosas que la tenemos que seguir corrigiendo. Daniel, ¿crees que hoy en día tenés otro...? ¿Qué se le dice al resto de los jugonines para que no caigan en la misma sintonía, teniendo en cuenta lo que viene pasando? Bueno, nosotros los referentes tratar de aconogarlo de alguna manera, pero yo creo que con esto que pasó con Agustín y con Alan, creo que ya les tiene que quedar claro que la camiseta de Boca es muy grande como para que estén de jodas. ¿Hoy en día tenés otro rol que tal vez no tenías tanto en el ciclo anterior, a dejar de Carlos Tevez, hoy tenés más ese rol de referente? No, yo siempre digo que respeto mucho a los referentes, a los ídolos, a todos, siempre me hice respetar, y lo tomo como me lo tomé siempre, nada más que bueno, estos problemas la verdad que no los vi nunca. Pipa, la última, ¿puede ser la última? Alan Varela, vos recién decías que sí tiene remedio, que por ahí le sirve esta situación, pero fuiste lapidario con Agustín Almendra, como que ya está, ya no tiene vuelta atrás. La CEL ya habló, ya los referentes hablamos, hablamos con el entrenador, hablamos con el consejo, y estamos completamente todos alineados, hay un excelente grupo, y la decisión ya está tomada, y de parte del grupo también. Gracias. Gracias, Pipa.